¡Hola chicos! Aquí estamos de nuevo, Dani Sensei, Dani Gakusei y Chris Angel preparados para jugar a un juego curioso, ¿vale? Porque ya lo veréis dentro de la serie, el especial sobre máquinas arcade chinas, pero en concreto vamos a jugar a un juego de una máquina que se llamaba la PGM, Polygame Master, ¿vale? Y es todo tan chinorris como suena en sí el nombre, es una copia de la máquina arcade Neo Geo MVS, la Neo Geo MVS era una famosa placa arcade, así que los chinos sacaron su propia copia Y es muy curioso además porque si os gusta Dynasty Warriors, los juegos van en sí sobre el romance de los tres reinos, van sobre exactamente la misma temática que tienen este tipo de juegos de Koei Y es curioso porque aunque esta máquina es una copia china de lo que sería una Neo Geo MVS, los juegos sorprenden por su calidad Normalmente dice, joder, el típico, sin ofender a ningún colectivo, esto es de los chinos, ¿vale? Pues no, esto, joder, es como, hostia, si estos son los chinos, ¿vale? Es una máquina muy buena realmente, y tiene juegos, no tiene demasiados juegos, pero sorprenden bastante por su calidad Vamos aquí a jugar, además por cierto, curiosidad, vamos a jugar también con un mando de Neo Geo, ¿vale? También hablaremos sobre él, es, por ejemplo, yo he de reconocer que es mi mando fetiche por excelencia a la hora de jugar un arcade, ¿vale? Fue una máquina, fue la máquina que nos dio King of Fighters, Art of Fighting, Metal Slug, ¿vale? Y la verdad es que la versión doméstica de esta máquina venía con este, con este, con esta reproducción, ¿vale? Era diferente porque el arcade, en el bar de cada fulanico, ¿vale? Podían haber montado el arcade absolutamente como quisieras Pero si tú eras de los afortunados que tenías una Neo Geo en casa, ya fuera porque eras el típico amigo que ya tenías trabajo, ¿vale? O chaval de padres, difícil, lo que sea, ¿vale? El caso es un mando que mola un montón, lo único que va a haber gente que lo va a encontrar a lo mejor un poco incompleto Porque tiene cuatro botones, ¿vale? La mayoría de mandos arcade hoy en día se les pide que tenga seis botones por Street Fighter, ataque flojo, ataque medio, ataque fuerte Exactamente, y la gente se suele coger, se ve, así se ve, un bicharraco más como este, ¿vale? Este sí sería un stick arcade acorde más o menos a los tiempos actuales, ¿vale? Y de hecho, incluso si evidentemente no hay ningún shibarita de Neo Geo o algo así Lo suyo es que os cojáis uno así, además es Hori, que es de la marca Hori, es una muy buena marca a la hora de hacer sticks arcade, ¿vale? Y en general te ofrece un elenco, porque mira, te lo colocan de tal manera que incluso si tú quieres ponerte una disposición parecida al mando de la Neo Geo antigua Te lo puedes poner de tal manera, de hecho si lo miramos, los mandos superiores, es que no me llega más el cable, ¿vale? Estos cuatro botones serían una posición bastante parecida a lo que sería la mano al de la antigua Neo Geo, ¿vale? Mientras que ahora sí que es verdad que te puedes poner dos, dos y dos, como el de Capcom E incluso te puedes guardar otros dos que los puedes configurar como quieras, para echar un duro para lo que sea, ¿vale? Gracias a Dios, la mayoría de las cosas ahora son USB, lo vas a poder utilizar, de hecho este no es, esto es un mando de Neo Geo X, ¿vale? Que es la famosa reproducción de la Neo Geo, también hablaremos sobre ello, y tú tienes un mando de equipo, Juan Pero mola porque es de Call of Duty Es de Call of Duty, tiene una concepto de oro No tengo flechas Bueno, he puesto Knights of Valor 2 Esto es una adaptación de nuevo del Romance de los Tres Reinos, utiliza el mismo motor gráfico que Sengoku 3 Sengoku 3 es un juego de Neo Geo beaten up de los últimos que tuvo ya por el año 99-2000 Y esto es la copia de los chinos, literalmente hablando del Sengoku 3 Pero está muy bien, vamos... Pues vamos a jugar Vamos a jugar, a ver qué tal se da Échale dinero Échale duro, o sea, esto Venga Recordad que siempre podéis jugar vía Super Gun y le podéis echar a la placa Hama todos los cuartos que queráis Eso no hay problema, vamos a darle aquí Dadle todos al Start A mí no me has puesto Start Venga, pues ya estamos aquí de nuevo En Knights of Valor, resulta que esta es la versión de dos jugadores A ver, es que os explico Si queréis jugar cuatro jugadores a vuestra placa Hama de la Polygame Master Le tenéis que poner a posta un apero especial que te permite enable los cuatro jugadores No es fácil y de hecho es un... Luego enseñaremos qué cacharrito es, es difícil de encontrar Pero eso sería de cara porque cuando un juego de estos utilizaba cuatro jugadores no era una sola placa, eran dos placas que se conectaban entre sí Y por lo tanto tendríais que encontrar el bicho con el que hacer el puente Oye, ¿por qué se ha puesto todo en Gris? Habéis perdido Ah, no, ya ha ganado Conquistado todo La primera ha sido fácil Claro que sí Ay, por Dios Ah, pero ahora eso era el prólogo Bueno, entonces Oh, Dios mío Pobre Liubay Liubay mandó a Caocao a freír in the floor ¿Cristo? Cristo viene... Pero... ¡Dios mío! Es Cristo O sea, créeme que me estoy... Exactamente, me estoy tomando muy en serio no ofender a todos los colectivos que odio, ¿eh? Es que Dani no tiene filtro No tengo filtro, soy una persona sin filtro Yo conforme me giren las cosas a la cabeza No se mete con nadie, pero no tiene filtro Pero es que sabes que yo soy el filtro, tío Si yo realmente tengo insultos para todo el mundo Realmente no les odio Solo me salen solos ¿Odias a la humanidad? A ver... Sí, sí Joder, es que hemos... No, hemos cargado el planeta tierra, ¿vale? We are the world... ¡Oigo! Miren chinos con flechas We are the children Asiáticos ¿Asiáticos? Asiáticos Eh, pues con este pego, con este salto Con este saco el menú ¿Y con este salvo a usar cosas al menú? ¡Oh! ¡Hala! El musou ¡Choco! ¡Muere! ¡Buah! Cuidado, pero dale Eh, pero que manda ahí en el escabillo Toma Eh, mira Mira, tengo un botón de... ¡Hala! Una flecha en la rodilla Te doy mis ojos Te doy mis ojos Toma Ahora, que flojos son los malos Eh, tengo capa, podré volar Sí, mira, puedo hacer... ¡Uyuh! ¡Suega pa'lante! ¿Por qué estás colorado? Tienes la cara roja Roja, roja Pero muy roja, eh Que la barba da calor Yo lo digo También es verdad Ah, claro, tú lo tienes que saber Pero este... Hace cerquito Eh, una curiosidad Del libro de los tres reinos original Es que este hombre se supone Que era muy viril Porque tenía una barba muy suave Oh La asociación de ideas No la tenemos... O sea, suave, viril Yo te digo una cosa ¿Qué? Yo tengo la barbita suave Mira los gordacos Oh, Dios Todos los mandamos a dormir rápido Son blanditos, eh A ver, mira Oye, pero tienen unos brazacos Que son buenos cuberos, eh Son blanditos Estos están morterando una viña en una tarde ¡Uy! Mira, Onigiri ¿Anisakis? ¿Cuál es ese? ¿Anisakis? Sí, he cogido un bicho de... ¿Se iba a comer? ¿Anisakis no creo yo que...? Él es lo que está en el pescado Que es un gusano El Anisakis Le tiendo mi mano ¿Quieres ser mi amigo? Pero con limón está bueno ¿Pero por qué es Sony? ¿Se llama Sony? No, se llama Dwan Es Don Dwan No, no, pero mira, es Sony Ahí va ¿Qué ha pasado? Se han matado ¿Flight Tomorrow, eh? ¿Por qué es Flight Tomorrow, eh? ¡Corre! ¡Corre, plátano! Pero... ¿Pero por qué huimos? Pero... No, es que ha dicho Vuela mañana otra vez Eh, porque hay dinero Dinamita Eh, para tirarse yo ahora a la calle A la cara de King of Face Es Sony Se hace una bola y rueda ¡Ah, Sonic! Sonic Yo te había entendido la corporación Sony No Que nos habla de la Play 4 Y tampoco puedo decir nada de él Lo voy a decir Al ser manchego No digo Sonic Digo Sony ¿Sony? Sí, eso hay que... Oye, pero tira así como Carpias Es como Black Boys Pero parece un piñón gigante No me jodas No, ¿sabes lo que es un...? Lleva un piñón a tan palo Lleva un plumero Es una raíz de bambú, chaval ¡Buah! Vale, y eso es el mejor momento Ahora, pero... ¡Llevo dinero en los cuartos! ¡Ay! 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 Llevo para trincar ¡Hala! ¿Qué tal me han matado? Sí Tampoco podemos mencionar a Puerto Llano, ¿verdad? No, está feo Vale, es que veo aquí a gente un poco quinquillera y tal Ah, vale Bueno, hemos ganado, ¿no? Sí Yo creo que como demostración está bien Y es así 27 pantallas Sí, esto sigue y sigue Ser un señor mayor Con una flecha ardiendo Y bueno, eso significa que por aquí tenemos que importar ¿Verdad? ¡Regidor! ¡Regidor! Tenemos cuatro minutos Cuatro minutos Y no podemos hacer un... ¡Adiós! Tenemos que... Vale Así que vamos a hacer una reflexión, ¿vale? Vamos Yo mirando aquí al infinito Voy a hacer a lo Iker Jiménez, ¿vale? Ni nada de interés Dale, dale, dale Dale, dale No, mira Toma, con este también Dale, trae, quita No Me pasa, voy haciendo la reflexión También se le tiene que ver, Dani, eso sí Yo para... A ver, aquí ¿Vale? Hacemos reflexión mientras terminamos, ¿vale? Porque el otro día Precisamente Cuando... Gente, vete conmigo Un alumno Una persona joven Jovial En edad De vivir De experimentar De experimentar Las cosas de la vida Me dijo Que había estado jugando A Hatoful Boyfriend Hatoful Boyfriend Es un juego Un simulador De... De palomas ¿Vale? Pero que se aman entre sí ¿Vale? Tú tienes que encontrar Tu compañero Paloma En el mundo Como los juegos Claro Y en el fondo A uno le entra Se va a pensar ¿Eh? Sobre la reflexión Que eso es Una paloma El amor La paz Quizá podría ser este juego La expresión máxima De hacer el amor Aquí se están dando amor Continuamente Esta gente no para de hacer amor Son chinos ¿Por qué digo todo esto? Realmente no sé Le voy a dar amor A ese con la lanza Pero... Lanza in the floor ¿Sabes? El caso es que el juego Está on fire Literalmente Me están poniendo fino Filipinos Y... Y básicamente Hay que ir cortando Chicos Amigos Familia Yo creo que podemos No hable la guerra Mira uno ha muerto Y... Y esto no tiene ya Más sentido Continuar Hay que hacerse la... Puedo traer una jatara Así que... Eh... Familia Habéis hecho la carta A los reyes Pues es un buen momento Para hacer Que luego os pilla el toro Exactamente La renta No Los reyes Sí Sí Claro Lo tuyo no son las de Hay que hacer adiós ¿No? Adiós Adiós chicos Adiós Adiós Adiós